¿Te imaginaste alguna vez aparecer en un mundo desconocido? ¿Quién sos? ¿Qué hago acá? Yo estaba en la escuela y aparecí, no sé qué hacer, ¿qué hago? ¿Creías conocer la realidad? Hace un segundo estaba con mis perros en mi casa tranquilo y aparecí acá. ¿Qué estamos haciendo? El momento ha llegado. El cambio está cerca. Se vienen los nuevos tiempos. Crónico, un cortometraje realizado por los chicos de Cariago. No tengo que perder el camino de los mexicanos. Gran estrella, el viernes primero de junio, 20-30 horas, en el Zoom de la escuela. Entrada libre y gratuita, no te lo podés perder.